Algunos daños en las vías son conocidos ante los entes encargados. Este es uno de los huecos que genera pánico en los conductores que con frecuencia transitan por la vía hacia la 28. El director de Tránsito y Transporte habló para Enlace Noticias y dejó dicho cuáles serán las medidas que se tomarán para poner orden en esta ruta concurrida. Nosotros ya informamos también al secretario de Infraestructura, él ya tiene conocimiento, ya se hizo una reunión también o se hizo ya un avance telefónico con Aguas de Barranca Bermeja. La idea es que en el transcurso del día se haga una visita técnica para evaluar con Aguas de Barranca Bermeja y la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja todo lo concerniente a qué o cuál va a ser ese plan de acción frente a esta situación que sabemos que es una ruta o un flujo muy importante, una arteria vial muy importante de nuestra ciudad, de nuestro distrito. Esta situación en la vía ya es conocida por parte de la Secretaría de Infraestructura donde se realiza un trabajo conjunto con la empresa de Aguas de Barranca Bermeja para la construcción de esta zona de la ciudad. Vamos a tener mientras tanto este cierre preventivo que fue el que hicimos ayer en la noche mientras se evalúa la situación. Si ya requiere un tema de intervención pues nosotros sabemos que ya hay que hacer unos cierres diferentes frente a esto y hay que hacer un plan de manejo de tráfico diferente al que estamos viendo aquí que esto es más un tema de prevención para salvar las vidas de los que se están movilizando en este momento por este sector. Resaltó el director de tránsito que desde su área se trabaja para que en las horas pico se realice un trabajo oportuno para evitar accidentes en las vías, velando así por el bienestar de los conductores.